Buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos con un nuevo cooperativo para el canal y aquí tenemos al gran jhonny vos soy frica de estrés jhonny tienes hambre da unos huevos con la sartén chica en la mano bueno estamos en el lead for the 2 aquí estamos con nuestros amigos los putis luis el negro y francis el blanco bueno bien nos traemos a salir coge los papeles bueno chicos este es un juego que nos costó 5 euros los dobles por día y lo vamos a gozar en este vídeo esperemos que guste vamos va ahora la puerta te dejo los honores yo porque para morir el primero claro vamos a mirar aquí hay un aclígito mira mira espérate 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 loco me he chupado la linterna pero mira mira aquí un momento conmigo viene el niga todo el rato mira el pobrecito no se ha dado la vuelta mira cabrón estaba contando al escondite ingles vay otra vez Mira ese estamos en la piel ¡Cuidado que te mata Charly!! ¿Pasa ahí? ¡¿Qué te hace de cabrón? Ya me está trolleando Vamos a decir que también si queréis jugar con nosotros Ya sabéis que estamos, bueno, que podemos grabar Uy, lo he matado al chaval, y no íbamos a matar a Smoker Sí, 2 más 4, cooperativo a 4, con competitivo a 16 Sí, tiene un modo competitivo Uy, malo Eso lo he dicho malo ya Aquí tiene zombies contra humanos, y luego tiene... Escuchad, hay armas aquí Y la escopeta, no Ah, la mía es Sí, 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 sí Tira la puerta, uff, ya he cerrado la puerta esta Uy, se ha roto Qué guapo, eso está súper guapo Esto va a apuntar por aquí, está libre Es la mirilla, la mirilla de Willyrex Aquí hay un arma Ah, vaya, yo voy con mi sartén todavía ¡Recarga! ¿Quieres parar? Me cago en tupú, ¿lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? Lo he dicho, a ver, él lo he dicho, no lo he oído, ¿eh? Yo lo he pensado, pero no Me cago en tupú, he dicho Hacen spoilers Es que este juego para cooperativo, bueno, lo aparte, chaval Bueno, hay que decir que estamos, vamos por la fase 2 Usted sabe que cada mapa son 4 Pero estamos en la parte 2 Así que... Así que... Vamos a ver... ¡Detrás de ti! ¡Challi! ¡Hay armas! ¡Joni! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Aquí la tienes en la mesa, ¿vale? Yo la he pillado ¡Ah, aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ah, en la mesa! ¡Ah, en la mesa! ¡Hostia, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No abres, no abres, no abres, no abres, Charlie, no abres! Espérate ¡Ah, que aquí hay bombas o peganos! ¡Nos servirán! Espérate, no abres, eh Espérate, espérate, cierra esta Tengo una vela Uff, que estoy cagado, es que estoy cagado Vale Espérate para luchar, eh 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Hostia! ¡Granada! 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 ¡No! ... Joe, han reventado ¡Granada! ¡Mujer Qi! Ahí la pass según el juego ¡Y ya está ahí! ¡Déjame un rest pillo deまたiza! Seguirásουμε el dejes talk ¡A mi sabajer es otra vez! bladder tan un boom en la un y tanto la gana la un atrapa es una estoy es por favor jajajajajajajaja y? bueno a ver nos tenemos que dar caña si esto no puede durar mas aca de hecha que suosa ¿Por dónde es uno? ¿Por aquí? Ah, aquí hay algo. Ah, una bombona, ¿eh? Una sartén, hay otra sartén aquí, pero ya no la voy a correr. Mira, me está hablando, me está hablando... Vamos al centro. Lleva al tío y tú disparas. A ver... Vamos para arriba, vamos para arriba. Me está hablando un amigo, pero claro, ahora no podemos. Por aquí. Eh, ten cuidado con la niña esa que está cantando, ¿eh? ¿Hola? Hay una que canta, ¿eh? Sí, sí que canta, la estoy viendo. Sí, pues no le hagas nada que te revienta, ¿eh? Sí, ¿no? Joder, vení. No, espérate, espérate. ¿Ya te vas con? Ahora sí. ¡Puta! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Es un hipistopado, no! ¡Logos gordos! ¡Uy, llegado, llegado! ¡Logos gordos! ¡Mierda! 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 Sala, dale, dale... ...la gira de alquilar de Kuma Damn, amigo. Cuéntate un momento, eh. Pero es bueno, como a ti no te sale. Cuidado! Yo me voy empujando... ... ese sigue vivo ahí. No, ahora no. ¡Ay si llora! ¡Pero va con lo! Han salvado a la vida. Hostia, gracias tío, pero un condado Yo lo pillo a ti es lo único, tendría que elegir para los 4, que estaba parado Pues lo voy a curar, eh, no voy a curar No, que lo están montando ese Si no, pero lo quemo a yo Que hijo de puta, Mati Mami dice que lo ha matado a él y lo quemo a yo Vamos, vamos Me querían montar, me querían lanzar en amor, chavales ¡Bill! ¿Por dónde aquí? Ah, por aquí, por este Vale, vamos Ten cuidado no te vayas mucho tú solo, eh Te voy, mira, se le va con la bombona que hay ¡Ay, armas! Esta mejor Mira la que voy a liar, mira la que voy a liar Poco a los adversos es que hay muy pocos, quiero que haya más Vale, vale para que le spale yo, no? Hay hay Vale, vale, vale para que le spale yo, no? ¿Qué es? Mira, 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 mira Vea, mira, mira Vienta 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 Me soló Buah, menos que me han muerto ya. No te ha pillado a ti, no te ha hecho un amor. ¡Te encargas! Que viene más, que viene más corredor. Ha hecho un bugaje. La luz. La llena. Ya, pero al frente es cuando... Un jockey está matando a Fran. Deja de dispararme viejo. Deja de dispararme viejo. Buah, me subo por aquí, eh. No, yo sé que a ritmo, tío. Qué pena tú no tener ahí una bomba. ¿No habrá que subir por aquí, no? Sí. ¡Come! ¡Buah, me boto! ¡Papémoslo! ¡Papémoslo aquí! Buah, nada de nada. Qué bueno, de orgullo. Qué bueno si hay catana, pecanazos. Toma. Pecanazos. Píldoras. Aquí tienes píldoras en la mesa. ¿Dónde? Aquí. Espérate. ¿Dónde estás? No, me las tomo. No, no, da igual, mira. No, da igual, ahora aguantas. Vaya, tengo que pillar munición. Mira, aquí tienes una ACR. Bueno, simula una ACR. Esta es buena, ¿eh? Vale, ya la tengo. Pues si no quería escopeta, sí, es bastante buena. Ahora te subes por aquí. Sí. Vamos, la escalera. Ahora que hay unos cuantos. Este juego lo va a partir. Lo va a funcionar. Lo remete por cinco euros, vamos. No, es por doce, lo que valía antes. Pero bueno, es que... Yo sabía que lo iban a correr, pero es tan simple. Mira otra katana. Mira otra katana. Mira otra katana. Toma, lo ha matado. Con la katana. ¿Eh? No me lo darán, no. Que alguien me cubra. No. Buah, qué cabrón. No mata el topeo. Es un mito ese topeo. Es un mito, chaval. Buah. Era matar cuerpo a cuerpo. Armas aquí. Vale, mira esto. Vale, entra. Espérate. Vamos a curarnos. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta, mamón. Ya me está trolleando. Ya me está trolleando. Pues bueno, chicos. Como os ha dicho aquí el señor Charly. Espero que os haya gustado. Si os gusta, en los comentarios ponedlo. Porque como veis es un vídeo bastante cortito. De parte a parte. Y bueno, pues pueden ser aleatorios. Ahora estamos aquí, pero pueden ser en otro mapa. Tenemos todos los DLCs. O sea, que era un bulle. Por 5€ el effort de Arfunny y el 2. Con todos los DLCs de los dos. Y nada, chicos. Aquí me despido. Un servidor Johnny Boss. Y nos vemos en los próximos vídeos de Charly. ¡Hasta luego!